Bueno, sin duda está claro que para nosotros es un fracaso porque no conseguimos los objetivos que queríamos, tal cual. Sobre el otro torneo, la verdad que a mí en lo personal me gusta, me gusta tener Ross Internacional, sea con quien sea, yo creo que le va a venir muy bien a las dos ligas y como jugadores también, competir la mayor cantidad de torneos y tratar de, por qué no, hacer historia también, buscar ese torneo. Bueno, de entrada, en el arranque del torneo que no supimos ahí, en tres, cuatro partidos que no supimos manejar los resultados o tener un mejor resultado, o sea, fueron varios empates ahí que en mi sensación pudimos haber tenido la victoria. Y sin duda el cierre del torneo fue muy malo, tal cual. Bueno, la segunda parte del torneo para el cierre, la verdad que ahí fue donde el equipo quedó a deber. Se han sentado bases bastante interesantes, no ha sido el San Luis de otros años que ha estado en lo más bajo, en lo más bajo. Entonces, yo creo que nosotros, jugadores de institución, nos quedemos con esa frustración de no calificar y estar a un pasito ahí, yo creo que es algo importante hacia el futuro. Entonces, tratar de consolidar una institución que siempre esté peleando cosas importantes, liguilla, repechaje, liguilla, lo que sea, es bastante, bastante bueno. Entonces, a corto, a memoria, a corto plazo, se calificó, se hizo un buen torneo, este desgraciadamente no, pero estuvo ahí, ¿me entiendes? Entonces, San Luis está teniendo cositas, destellos bastante importantes que estamos en el proceso de consolidarlo. Entonces, estamos en el proceso de mantener un San Luis que sea constante durante todo el torneo y varios torneos, que sea protagonista de y que siempre esté en liguillas. Sí, la verdad que estamos un poco desilusionados, no esperábamos no llegar al repechaje. Veníamos de un año con buenos números, superándonos y la verdad que esto nos hace replantear, como tú dices, pero en definitiva, bueno, pasa por mirar el futuro y hoy en día lo primordial es tener autocrítica y saber en qué falló cada uno. Después hay un tiempo largo para analizar todo en lo grupal, pero hoy en día lo primordial es la autocrítica. Fracaso, desilusión, creo que son las palabras más... En este momento está todo muy fresco y dependía de nosotros, pero bueno, hay que mirar al futuro. Y con respecto al nuevo torneo, creo que es una oportunidad muy linda para ambos países, para ambas ligas y para todos nosotros los jugadores. Creo que es una nueva era y creo que todos la vamos a aprovechar para, desde el lugar que nos toca, potenciar y disfrutarlo en definitiva, porque es una competencia que con el paso de los años va a tener a mi forma de ver mucho prestigio. Bueno, yo creo que el equipo sufrió un estancamiento, no seguimos creciendo y en definitiva esa es la clave para cualquier torneo o competición que enfrentase. Así que creo que pasa por ahí, por encontrar variantes, por mantener el nivel individual, el nivel colectivo en las líneas. Creo que por ese camino pasa, como bien dijiste, yo creo que cerramos muy bien el torneo pasado, haciendo muy buen fútbol. Este año nos costó ser protagonistas en la mayoría de los partidos y eso lo terminamos pagando en definitiva. ¡Suscríbete al canal!